Que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero de sabores El mensajero de sabores, mensajero En mi cocina alegras un corazón El mensajero de sabores, mensajero Vesta mi tierra para todos con amor El mensajero de sabores, mensajero Este es mi tema guapa y todo es abroso El mensajero de sabores, mensajero Ese mensaje musical que no traigo Desde mi tierra guapa yo se beso Y es que venga todo el mundo gozando Y que me besas al amor donde quiera Yo quiero ver la pestañera de entonces Es que la pesta no se posa la miento Es que venga todo el mundo bailando Es que no se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero de sabores El mensajero de sabores, mensajero En mi cocina alegras un corazón El mensajero de sabores, mensajero Este es mi tierra para todos con amor El mensajero de sabores, mensajero Este es mi ritmo guapa y todo es sabroso El mensajero de sabores, mensajero Baila, goza, chumba, gallo Baila, goza, chumba, gallo Baila, goza, chumba, gallo Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mira que llegó La buena se lo ve Arriba esta cumbia La buena se va bailando La quiza no se baile Y con todo está girando Que compadre no la tome La mueve la cintura Se nota que ella baila Pero con esa mesura Ahí Compadre Juan, ¿cómo la ve? Vamos a bañar la buena Para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cadena Con las manos de la rica En el revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre En las cadenas de la buena Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo lo mueve la rica La buena Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Baila, bosa, chupa, obra, cincho, picha Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Ve la mira que llegó La buena Salomé El ritmo de esta conmina La buena está bailando Aquí se va a su baile Cuando te está mirando Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura Se nota que ella baila Pero con esa dulzura Ahí Compadre Juan, ¿cómo la ve? Vamos a bañar la buena Para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura Con la buena Con la buena Y en el ritmo de la remés La buena igual, ¿cómo la ve? Pícate, compadre En las cadenas de la buena Salomé La buena igual, ¿cómo la ve? Cómo lo mueve Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cadena Con las manos de la derecha Y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Pícate, compadre En las cadenas de la buena Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo lo mueve La rica de la buena Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Que no quieren nada más de mí Que no diste con ese feliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise sin decir adiós Que no dormijas en mi colchón ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? ¿Qué necesitas en mi reputación Que te va de madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Deja trinchosa A veces negra A veces color rosas en la vida Y al carandosa Que quita, te pone, te sube, te va Que nadie a veces se lo da ¿Qué necesitas en mi colchón? 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 Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Deja trinchosa A veces negra A veces color rosas en la vida Cacarandosa Que quita, te pone, te sube, te baja Y a veces se lo da Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces dolorosa Así es la vida Cacarandosa Que quita, te pone, te sube, te baja Y a veces se lo da Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces dolorosa Así es la vida Cacarandosa Que quita, te pone, te sube, te baja Y a veces se lo da Así es la vida Bueno amigo Diego Que sí que hay en Atlanta ¡Salud! Cuando no tengas dónde ir Cuando te sale la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las calles de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te halla matando en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir A refugio de banda Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poder a fumar Sin preocuparme nada más No voy a estar de pa' volver No voy a estar de paso ya Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus cartas Yo romperé tus fotos Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Seguimos complaciendo Nuevamente saludos cordiales Para Señor Evelyn Desde la Unión Americana Nos acompaña esta noche Bienvenida Acá a la Esmeralda Para mi amigo Luis Paz Allá en Oklahoma Visualizando Amigos de Oklahoma Saludos cordiales A Rosmeria A disfrutar A pasarla súper bien Eso Vamos a dejarle Miguel Ángel Sol Y su marido burguesa Para nuestra gente de Soy Que nos acompaña esta noche Pásala bonito Muy bien Ya con eso Nos estamos despidiendo Muchas gracias A los amigos De la Junta Directiva Y gracias a todos ustedes Por su presencia Saludos a los pelones Del Boquerón también Del FC Boquerón Los campeones Ya con esto nos vamos Muchas gracias Atención El único baile más popular En todo el mundo Bailando de caballito El único baile más popular El único baile más popular C8D Centenario El 22 Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? No bailes de caballito Que te voy a regañar No bailes de caballito Que te voy a regañar Cuando llegas al baile ¿Qué te dice tu papacito? Cuando llegas al baile ¿Qué te dice tu papacito? Vente mamacita Bailar de caballito Vente mamacita Bailar de caballito Te tomas bien apretada Te coge por la cintura Te tomas bien apretada Te coge por la cintura Tú mueves muy bien los hombros Y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombros Y la cadera con sabrosura Y luego te dice al oído Ay chiquitita linda Pechocha Vente mamá Como te quiere tu papacito Vente mamá Como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda Pechocha Vente mamá Como te quiere tu papacito Vente mamá Como te quiere tu papacito Amigo Diego ¿Quieres chicas? Venga planta ¡Gosando! ¡Vamos a ver aquí! ¡Maza! ¡Qué bien, no llenes! ¡Solo para el famoso Maza! ¡Oh, oh! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir El viernes perdelo, el sábado también El domingo me enredo y con quien me queda bien El viernes perdelo, el sábado también El domingo me enredo y con quien me queda bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¿Y cómo baila Nathalie? Eso Caderita, cinturita Así, 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 así Dale la vuelta, dale la vuelta Dale, eso, otra vueltecita ahí La bota La bota La bota La bota La bota La bota Quítate ya la bota Vuelventela a poner No importa que te duela Hay que mover en pie La bota 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 Aquí me también La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota Bueno, sí que los últimos minutitos compartiendo con ustedes Muchas gracias a toda la gente de acá de La Esmeralda Amigos de la Junta Directiva Gente que vino a disfrutar de la música de Miguel Ángel Sol Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad Nos vamos decidiendo con eso de todos ustedes Muchas gracias El día de hoy es Miguel Ángel Sol y su Marimba Orquesa Pero recuerden que en la fecha 20 de abril estaremos regresando Un, dos, tres, cuatro Y se van los insuperables De la acción Esta mesa está muy buena Porque viene y ya llego Ya los bota se preparan Para empezar el parrano Vente a la chamata Vente a los guachas Contraremos que hoy es Miguel Ángel Sol Mueve, muévelo Con la tarde un par de chelas Tequila, tabaco y ron En la noche voy pa' el party Pa' gozar el vacilo Jamás que preparo Yo quiero bailar contigo Mueve, muéve, muévelo Con la mano arriba 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 Eso Arriba la mano Arriba la mano Un, dos, tres, cuatro Mueve, muéve, muéve, muéve Sí, sí, sí El cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Paseando botellas Sí, sí, sí Manta que aparezca De viernes, de viernes Sí, sí, sí El cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Los insuperables Sí, sí, sí Poniendo la mente ¡Mala! Un, dos, tres, cuatro Dale vuelco a lo que pida De ese gata borrachina Hoy duermo en otra parte La cosa está muy buena Vente a la llamada Vente a los whatsapp Contraremos que hoy es verdad Mueve tu cuerpo Mueve, muévelo Buenas tardes un par de chelas De guilata más perro En la noche voy a tapar Y vamos a dar el vacilo Llámame free party Oficial no da bar Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo Mueve, muévelo Un, dos, tres, cuatro De viernes, de viernes Sí, sí, sí El cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Paseando botellas Sí, sí, sí Hasta que aparezca De viernes, de viernes Sí, sí, sí El cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Los insuperables Sí, sí, sí Poniendo la mente Bueno, amigos Manuel Ramos De Necto Bienvenido Muchas gracias Un gusto haber compartido Con ustedes Amigos de la Edmeralda Gracias Gracias Ah no, todavía seguimos Con esta sí nos vamos Con esta sí nos vamos Gracias A todos ustedes Amigos de La serie de la Edmeralda Y que los hayan venido A este nuevo lugar Para poder compartir Con los amigos De la Junta Directiva La música de Miguel Ángel Sur y su marido Orquesta También los amigos De Orquesta de Martín Todos los que hoy Han sido parte De esta presentación Gracias por acompañarnos Y con este tema Nos vamos Muchas gracias Esperamos que hayan disfrutado Hayan gozado Esta noche muy especial Así que Próximo 20 de abril Con los amigos De Temal En casa del amigo Efraín Pajó Velázquez Desde ya invitados Oye Tito Vas a salir Y con esto nos vamos Nos vamos Yo ya me voy Voy a mi placa de lana Los maítos Los dos huevos Celebrando mi cumpleaños Yo ya me voy Me voy para Chicago Ellos se van Se van para Chicago Yo ya me voy Me voy para Chicago Y luego me voy Y luego me voy Y luego me voy Me voy a tomar cerveza Y a la vieta yo le sigo A todos aquellos compas Que se besan tus amigos A la fe de la región Me gusta jugar mis calles Me gusta la chine Y a la carrera De caballo Yo ya me voy Me voy para la chingada Los que están bailando Se van para la chingada Los que están fumando Se van para la chingada Los que están chupando Se van para la chingada Me gusta bailar la chingada Cuando solo se desespera más Yo le toque a la chara Que la baila por todos lados Cuando voy para mi ranchito Derechito a la chingada Me lo sigo casando Las solteras y casadas Yo ya me voy Me voy para la chingada Todos los locutores Se van para la chingada Todos los ingenieros Se van para la chingada Todos los choferes Se van para la chingada Los que están bailando Se van para la chingada Ese perezoso Se van para la chingada Y ese mazacuata Se van para la chingada Y los chingales Se van para la chingada Gracias Gracias Hasta la próxima Que duelen los días Pero la fiesta La fiesta continúa Allá en el otro escenario Con nuestros amigos De Orquesta de Martín Un gusto haber compartido Esta fiesta Con los maestros Allá en el otro escenario El tiempo para ellos ¿Cuántos quieren la última? Que me den un gusto De un fuerte esta noche ¿Quieren la última? ¿O ya se cansaron? ¿Quieren cerveza? Allá vete Y esto sigue Como que era Jesús Y soy un marquista ¿Qué pasa? Muchas gracias Los amigos De la Junta Directiva Con este tema Nos vamos Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy, 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 hoy Hay bienes Tenecito Que nos va a llevar Prepárate Morena Vamos a pasear Tenecito Que rico viajar Con ese peneíto Que te va a gustar ¡Falto! ¡Adiós, TZ! 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 ¡Adiós, TZ!